Música Queridos amigos, feliz 2023 a todos los guerreros de la resistencia que nos están siguiendo y sobre todo a estos héroes que están hoy aquí en un día tan especial, al señor Dalmao, señor Pedro Luis Pedrosa, feliz 2023. Qué corrido para llegar, que no tiene una idea. Ha corrido usted, como casi se atraganta con las uvas. Dígale lo que le ha pasado a usted con las uvas. Cuéntelo a la audiencia. ¿Sabes que yo nunca me termino las uvas con las campanas? No, no, es que tiene problema. Nunca. Es que esta vez las uvas eran muy gordas. Bueno, y habrá que aprovechar porque tiene pinta de que van a venir muy flacas. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Señor Dalmao, feliz 2023. ¿Cómo se siente usted con un año encima de las espaldas? ¿Nuevo? Bueno, ese es el problema, que uno va acumulando años, pero bueno, razonablemente bien. Espero que nuestros seguidores tengan sobre todo mucho futuro y que vean las cosas con optimismo. Y sobre todo que, bueno, que defiendan a su patria y que defiendan a los españoles, por supuesto. Por supuesto. Pues de nuevo, amigos, brindamos por todos ustedes, brindamos de corazón. Saben que sin ustedes nosotros no seríamos nada. Que esta televisión no se hace para apoyar a un partido político ni a otro partido político. Esta televisión se hace por ustedes. Porque esto es un servicio público y a los patriotas de corazón nosotros les informamos para que sean libres. Por eso este 2023 va a ser el año de todos ustedes. El año de España y el año de Distrito Televisión. Va por ustedes. Salud. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar porque hay muchísimas cosas que tenemos que contar. Y después de tomar las uvas de la foma, que lo hemos tomado, de tomar unas dos copas de champán de la foma tan rápida, pues permítanos estas licencias respecto a todos ustedes, ¿no? Pero quiero leerles la siguiente noticia. Miren lo que dice. Una siguiente noticia. El gobierno ha concedido la Golden Misa a 738 millonarios rusos, la trifa más alta de la historia. Atención a esta noticia. Dice. La Golden Misa o Visados Dorados, un permiso de residencia express diseñado para atraer a ciudadanos extranjeros millonarios y a sus familiares a partir de la compra de una vivienda o de inversiones en deuda, fondos, acciones y depósitos, siguen siendo una puerta de entrada clave a España para las grandes fortunas rusas. Que pese a la guerra y las sanciones siguen viendo nuestro país como el destino ideal. Los datos a los que ha tenido acceso de Ojetiv, facilitados por el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, muestran que pese al amago de cerrar la entrada a través de la vía de la Golden Misa a los ciudadanos rusos, tras la invasión de Ucrania, han seguido entrando, incluso con mayor intensidad que en años anteriores, la mayoría familiares de los ya residentes. A partir de la ley 14 barra 2013, del 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, una norma que impulsó Mariano Rajoy y que buscaba reactivar el consumo de lujo y la recuadración. Chinos, rusos y venezolanos, fundamentalmente, y sus parientes han llegado en aluvión. Muy rápido le voy a preguntar al señor Pedro Luis Pedrosa que él ha tenido que venir de otro país, de Venezuela. Pero no así. Pero no así, no, a usted no le dieron la Golden Misa, ¿no? No, esa se la dieron a Los López, a Leopoldo López, a Alejandro Betancur, que le compró el castillo de la Lamina a Marco de Quinto, que se robó todo el dinero que se robó con Derwig Associate en Venezuela, que obtuvo, ¿cuánto fue? 1.200 millones de dólares en 14 meses por plantas eléctricas que nunca se instalaron y bueno, y vendrán ahorita los rusos. Pero es que es curioso, ¿no? O sea, que salga Sánchez hablando de que Putin, que la culpa de la crisis en España es de Putin. ¿Y no le compra gas y petróleo? Que si sube las manzanas, de Putin. Todo es de Putin, sin embargo, él está abriendo las puertas y la mano para que al final los oligarcas rusos, porque es la gente multimillonaria rusa, muy cercana a Putin, que todo hay que decirlo, venga a España con los brazos abiertos y de alguna forma lo que está moviendo Sánchez que se está convirtiendo en un auténtico colaborador de los oligarcas rusos cercanos a Putin. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Esa es la consigna. Y así estamos. Exactamente, ¿no? O sea, y seguirán llegando y vendrán chinos y algunos de estos millonarios rusos serán que están huyendo del malvado Putin y otros serán enviados por Putin para que hagan acá lo que ellos quieren que hagan. Y ya está. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no me extraña que vengan a España porque España es un gran país, es una maravilla en sí mismo y claro, si ves Rusia o ves el resto del mundo, pues lógicamente España es una maravilla y es un vergel, ¿no? Lo segundo es normal, o sea, han venido todos, hasta los musulmanes han venido aquí. O sea, que bueno, que evidentemente para ellos no deja de ser más que un mercado para los, hablo de los del gobierno, los que nos están mal gobernando en este momento. Y evidentemente para millonarios rusos, algunos conocemos, algunos en las zonas de veraneo nuestras, pues tratamos con ellos, nos dicen que entre otras de las cosas que vienen es por España como nación y además por los propios españoles que por así decirlo, y hoy es año nuevo, somos geniales y la pena es los gobiernos que nos magobiernan. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y a pesar de que somos geniales los españoles que hemos dado redondez al mundo, que hemos sido capaces de crear el primer imperio global de la historia, que hemos civilizado continentes, océanos, etcétera, 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 pero tenemos un enemigo en el sur que atención, este enemigo, está comprando voluntades no solo en España sino también en Europa. Atención, lo que dice esta noticia, dice el mat gay, el lobby marroquí que compra eurodiputados y periodistas para conseguir el reconocimiento del Sáhara. Atención, esta noticia del español que dice lo siguiente, dice con el escándalo del marroquí han salido a la palestra nombres y rostros de eurodiputados comprados por marruecos para influir en las decisiones tomadas en el Parlamento Europeo en su favor. Sobre todo, relacionadas con el Sáhara Occidental, aunque también para ocultar la falta de derechos humanos y libertades individuales en el país magrebí. Esta trama de corrupción de la diplomacia marroquí ni es nueva, ni se limita a Europa, ni a sobornar a políticos, sino que se extiende a otros círculos de poder en todo el mundo desde hace más de una década. Una foto hecha en Rabat en 2017 reúne a los dos ex-eurodiputados implicados en el marroquí, Pierre-Antonio Pansiri y Gilecz Parnius, que recibieron regalos, viaje de lujo y dinero de Rabat a cambio de favorecer sus intereses en las votaciones políticas. En esas instantáneas aparecen otros integrantes del grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, simpatizantes del país vecino, como el belga Huth Bayer o la española Inés Ayala. Por supuesto, no faltaba o no podría faltar el lobista Anderint Antmund, investigado por la justicia belga por sobornos en el Parlamento Europeo. Y así opera también el gran lobby, el poderoso lobby en España. Dice que la defensa y la seguridad no son competencias exclusivas del CNI, de las Fuerzas Armadas o de los distintos cuerpos policiales. En una era de cidadataques, el lobby o la influencia de medios, todos son responsables de la seguridad nacional. Y es verdad, amigos, es verdad. Hay que hablarles con toda sinceridad. Hablamos de que nuestros políticos son unos políticos mediocres. Unos políticos, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, corruptos, que son gente que no tiene calidad humana. Pero también, amigos, como sociedad, tenemos que empezar a hacernos mirarnos hacia nosotros mismos. Para que un país sea mejor, tenemos que hacer todo lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros mismos. Y, lamentablemente, y en este caso, hago una crítica a los medios de comunicación, muchos medios de comunicación y muchos periodistas que ustedes conocen de la derecha y de la izquierda están siempre defendiendo intereses espurios. Y voy a repetir, de la derecha y de la izquierda, porque nos metemos aquí con mucho que la izquierda, que es muy mala. No, no, no. También hay gente de derecha muy mala. Y que el buen entendedor, pocas palabras le bastan. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no puede ser que nos llenemos la boca de patriotismo y luego por detrás venga el gobierno de Marruecos, o el gobierno que sea, o el partido político que sea, y nos llene la cuenta corriente de billetes. Porque eso es infame. Y aquí lo que estamos viendo es que un país de Chichinabo como Marruecos es capaz de comprar políticos, políticos españoles, periodistas españoles, empresarios españoles y también europeos. Y ponemos, nos ponemos al pie de los caballos de una dictadura infame y totalitaria como la de Marruecos. Y ponemos al pie de los caballos nuestra nación y nuestra soberanía nacional por unos miserables que se venden por un puñado de dólares. Señor Pedro Sá. Hay un problema muy grave en la sociedad española y es que tiene una idea de hace muchísimos años. ¿Y cuál es esa idea? De que aún España es un país superior a Marruecos. Y eso ya no está operando así. Y de eso se está valiendo el señor Mohamed VI. Y él habrá dicho además, oiga, si el emir de Qatar lo hizo para que le dieran el mundial, ¿por qué yo no he de hacerlo? Con fines más patrióticos, dirá él. Entonces, cuando yo digo que la sociedad española aún se percibe como un país superior a Marruecos, pues está equivocado. Y Marruecos, por otro lado, percibe a España y a la sociedad española de la actualidad como un país débil. Y de eso se está valiendo. Y sobre eso va a avanzar en sus planes de expansión, que no se quedan en Ceuta y Melilla, que ya incluyen. Y ya el señor Susan Chida hizo lo que tenía que hacer para que Marruecos se hiciera con el Sáhara. Y luego, ¿qué vendrán? Pues las Canarias. Porque, a diferencia de esta sociedad actual o del régimen español actual, y cuando me refiero al régimen es al régimen del 78 deteriorado, no voy a poner fecha, pero probablemente a partir del 11 de marzo de los atentados, España tiene una política exterior que no tiene objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo de la política exterior de España? ¿Qué intereses está promoviendo y preservando de cara a los intereses foráneos? Como eso no está bien definido y no hay acciones que sustenten eso, pues sencillamente el señor Mohamed VI dice, pues por un lado los invado, por otro lado los compro, y en definitiva consolido lo que sí parece ser que la monarquía marroquí tiene como intereses de su política exterior y lo tiene muchísimo más claro y definido de lo que puede tenerlo en la actualidad el Estado español. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que España y los españoles es mucho más grande que su clase política. Evidentemente no tenemos política exterior. La ignominiosa entrega del Sáhara ha sido, bueno, vulnerar absolutamente los acuerdos de Madrid, vulnerar los acuerdos de la ONU, vulnerar el estatus que tenía el Sáhara, vulnerar los derechos que tenían los saharauis, de los españoles saharauis, vulnerar nuestra política internacional y vulnerar absolutamente a nuestro Congreso y a nuestro Senado, sino al Rey. Y posiblemente es una de las cesiones más ignominiosas que hemos hecho dentro de lo que son la soberanía y los pactos internacionales que hemos suscrito. Dicho esto, quiero decir que esto también es producto también de la derecha y de la izquierda, porque no nos olvidemos que si no tenemos política internacional, tampoco la tenemos nacional. Aquí la derecha ha troceado, repito, ha troceado el mapa de España. Quiero recordar, como siempre digo, al señor Aznar con el pacto del Majestic y el daño que ha hecho a Cataluña. Ahora tenemos un problema en Cataluña muy grave. Anuncian posiblemente un referéndum. Hemos troceado las provincias del norte de España. Hemos troceado las provincias gallegas y estamos troceando la sociedad española. La derecha y la izquierda sois culpables. Sois culpables de todo esto. Pero vuelvo a repetir, España es mucho más que sus políticos. Es mucho más que un producto de un tiempo que estamos viviendo de decadencia absoluta, porque nosotros no amamos a esta decadencia. Nosotros queremos a la España que ha conquistado, la España de valores. Por eso digo que España seguirá existiendo, ha existido, seguirá existiendo y para nosotros es un concepto de futuro. Y qué decir tiene que los españoles estamos aquí para luchar. Estamos aquí para defender a España y para defender a sus valores y a sus personas que viven en España. Y por supuesto, estamos aquí para luchar nuevamente si hay que volverlo a hacer. Eso es la realidad de España. Pues ahí tenemos el discurso magnífico del señor Fernando Martínez de Amado. Un discurso patriótico que yo creo que tiene que abrir la cabeza a muchas... No abrir la cabeza, abrir la mente a mucha gente. Aunque el señor Martínez de Amado seguramente que abrir la cabeza la habría más de uno, pero con buena intención. Señor Pedro Luis Pedrosa, lógicamente estamos hablando siempre de lo que ha pasado en este año. Vemos como Marruecos, como usted muy bien le ha dicho, sabe dónde quiere ir. Como Marruecos poco a poco va acosando a los territorios españoles. El Sáhara es un territorio español que lo ha tomado por la fuerza y luego Sánchez se lo ha regalado. El siguiente paso es Ceuta-Melilla. El año pasado vimos, en el anterior año vimos cómo se asaltó la frontera de Ceuta, cómo ya hicieron una primera marcha verde sobre Ceuta. Vemos cómo presionan las aguas territoriales de las Islas Canarias, vemos cómo presionan las aguas territoriales de las Islas Baleares. Esto es un suma y sigue y mientras España está demostrando, primero, que no da una respuesta contundente a sus políticos, segundo, que no se está preparando para un posible conflicto. Había dicho el señor Centeno, no sé si en la anterior hora, había dicho que habíamos mandado prácticamente todo lo que teníamos para Ucrania cuando verdaderamente tenemos un enemigo a las puertas, como la película, que es Marruecos y que está claro que Marruecos va a llegar hasta donde llegue hasta que España no dé un golpe encima de la mesa. Mira, las ciencias sociales no son ciencias exactas, pero hay veces en que hay que mencionar la matemática. Un vector de dirección A-B solo es neutralizado por un vector de dirección B-A de igual o mayor magnitud. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si la política exterior de España no demuestra tener intereses claros o no da señales claras de cuáles son sus verdaderos intereses, sencillamente Marruecos o cualquier país va a seguir avanzando. Y esto se convierte además en una situación sumamente complicada cuando no hay incentivos, cuando tú te encuentras por el lado de la sociedad española con una sociedad en cierta medida, salvo excepciones que probablemente estén sentados al otro lado de la pantalla en estos momentos, desmoralizada, avergonzada de su pasado, porque cuando tú muestras el mapamundi ese que está ahí alrededor tuyo y le dices a muchos espectadores, mira, todo esto fue nuestro, y se pone, pero violamos las Indias, hicimos esto, y se tragaron aquello que llaman la leyenda negra con patatas, y de eso se han encargado sectores políticos amplísimos durante décadas, de promover esa falsa leyenda negra incluso dentro de España. Entonces, cuando tú no tienes una sociedad cohesionada y además tienes un gobierno que sea del color político que sea, no promueve los valores y los principios de tu nación, porque de paso estás avergonzado de ello, hacia el exterior, yo reitero, esto Marruecos lo percibe como una debilidad y a diferencia de la monarquía española, la monarquía marroquí sí ejerce como jefe de Estado, o sea, está ahí y tiene unos intereses muy claros. ¿Qué diferencia ve usted entre la monarquía española y la española? Entre la monarquía marroquí y entre la monarquía española, que parece que una ejerce y la otra no, porque, a ver, ¿y en qué marca las diferencias? En que la continuidad, no hay solución de continuidad, es decir, no hay ruptura. Hay una política exterior que parece muy bien definida, incluso desde antes de Mohamed VI, de expandir su territorio y no van a renunciar a eso. Y el hijo de Mohamed VI debe estar siendo preparado en eso. Y es un sistema mucho más autocrático, es decir, la monarquía ejerce una función o un papel mucho más importante dentro de la estructura del Estado que la que ejerce la monarquía borbónica de Felipe VI siendo jefe del Estado y denle gracias a Dios, porque imagínese usted un individuo como su sanchidad, jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Sí me explico? Y son cosas que probablemente debamos hacer en algún momento en el transcurso de 2023. Un programa, Jesús Ángel, te lo propongo aquí, ahorita, donde se le aclare a la audiencia conceptos que se utilizan en la cotidianidad pero que no son del dominio de todo el mundo. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el partido? ¿Cuál es el interés nacional? ¿Cuál es la diferencia entre política internacional y política exterior? Porque usamos esas palabras con muchísima continuidad y a veces no las usamos adecuadamente. Entonces, el problema de España o uno de los tantísimos problemas de España es que partido, gobierno y Estado se están convirtiendo en la misma cosa. Pese a que el jefe de Estado es un individuo ajeno al sistema de partido. Pero por eso es que entre otras cosas van a por él. Y lo han dicho de forma manifiesta. Lo que dijo este señor el Pere Aragonés recientemente, poco antes de que terminara el año, es para que estés preso Pere Aragonés. Es para que estés preso. Lo que ha dicho el señor que tiene el apellido clavado este Gabriel Rufián que lo tenéis clavado, tío, lo de Rufián, es para que estés preso. Entonces, ¿qué hace el Estado español para impedir este tipo de cosas? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque más allá de la figura de jefe de Estado y de la figura de unidad de España, don Felipe VI no está ejerciendo. Y quien está llevando todo el tema, o sea, quien está aglutinando el interés del partido y convirtiéndolo en interés nacional, en interés de gobierno, en interés de Estado, es el señor Pedro Sánchez. Eso, Marruecos, que tiene una línea de continuidad muchísimo más definida en el tiempo en cuanto a su interés nacional y en cuanto a su interés de política exterior, lo está aprovechando. Y nosotros nos creemos, ay, qué malitos somos que hablamos mal en contra de esos muchachos que huyen de la guerra. Todos son pamplinas, todos son mentiras. Dígame usted, qué hombre más o menos decente huye de una guerra, me refiero a estos que asaltan la valla, huye de una guerra dejando atrás a su hermana, a su mujer o a sus hijas. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, dejémonos de mente pollada, ¿verdad?, de andar con cosas y démonos cuenta de lo que está sucediendo en realidad y de hacia dónde nos lleva esta inexistente política exterior. La realidad de esto es que estamos implosionando, estamos implosionando nuestro Estado, estamos implosionando nuestros derechos y libertades fundamentales, estamos implosionando, pero claramente y directamente lo que representa España, ya no en política exterior sino también la política nacional que es lo más problemático. Hoy en día los violadores están en la calle, los asesinos en su casa, los que quieren romper España están gobernando y tenemos en medio de todo esto a un gobierno que encima lo permite. No es así sino que implosiona directamente porque lo que ha sido la sedición y la malversación ha sido implosionar nuestro código penal y nuestro marco jurídico porque ha ido en contra del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Constitución en nuestras leyes, nuestro código penal y nuestra Constitución y esa es la verdad. Está implosionando absolutamente todo y tenemos precisamente los enemigos de España, repito, los enemigos de España gobernando España, repito, asesinos en su casa, asesinos etarras, por supuesto, la izquierda gobernando, la izquierda que quiere romper este país intentando que sea un país federal, repito, intentando que sea un país federal, los que en este momento quieren romper España que son los independentistas, que es el germen de la izquierda, es el independentismo y ese es el verdadero problema, no la violencia sino el independentismo, son los que están gobernando directamente nuestro gobierno central con un partido comunista, unos comunistas y unos socialistas. Esa es la verdad de España, fuera de sus políticas nacionales e internacionales, nunca pueden funcionar y evidentemente somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a esto. pues amigos, ahí tenemos las palabras de nuestros invitados y lógicamente yo, un día como hoy, pues nos tenemos que acordar de toda la gente que lo está pasando muy mal, la labor solidaria de todos los españoles es muy amplia, muy grande, pero a veces la solidaridad está mal enfocada, hay gente y desgraciadamente gente de todos los colores que utilizan los servicios para pedir o para que le den comida, lo utilizan de forma necia y aprovechándose de la buena voluntad de todos los españoles. Quiero que vean este vídeo para que vean pues una familia de Margariby pues como recogía comida de Caritas y curiosamente la metía en un Mercedes, en un pedazo de Mercedes que lo van a ver todos ustedes. Vean el siguiente vídeo. de Caritas al Mercedes que lo van a ver a la gente en la cola a llegar a la morita y cinco minutos a andar cargando al Mercedes poca vergüenza se tiene España vamos que estén manteniendo el cosazo y le estemos dando de comer mira los cartoncitos de leche el aceite que esté uno currando para darle de comer a todo esto de Dios de puta pues señor Pedro se ha contado a la gente que pasa necesidad y que estén digamos utilizando servicios sociales cosas que para la gente necesitada lo utilizan personas a priori y según viendo el coche que tiene que no lo necesitan pero ven acá Jesús no vimos recientemente una señora que estaba en el paro que ganó el el gordo de la lotería esta señora que estaba en el paro se gastó 1800 euros comprando décimos y oiga ve acá es que cada quien hace con su dinero lo que mejor le parece estamos absolutamente de acuerdo el tema es que el estado español en el tiempo ha creado una serie de incentivos que más que incentivos lo que se han convertido es en la mamandurria de muchos entonces ahora como tú pones coto a eso nadie lo quiere poner porque están amarrados no por un verdadero interés nacional o interés de estado y lo voy a repetir durante todo lo que quede de programa sino que están amarrados por la urgencia electoral de lo que viene este es un país donde hay 11 millones de pensionados 11 millones de pensionados un tercio poco menos de un tercio de la población votante y entonces tú agarras y le dices voy a subirle 100 euros a las pensiones y ya tienes prácticamente las elecciones ganadas más en un ambiente político que no está polarizado que no es bipartidista como solía ser sino donde el voto se dispersa entonces el que tiene la lana y el garrote que en este caso es el PSOE le basta hacer algunos ajustes para poder capitalizar una cantidad de votos que están cautivos porque son dependientes directos del estado y es aquí donde la gente tiene que entender la diferencia entre ser libre y ser esclavo ser dependiente porque cuando tú dependes de alguien de una u otra forma eres su esclavo entonces hay que ver todos estos programas sociales que llegan a tantísima gente bueno pues hay que ver a quienes tal vez no debería llegarles porque no califican para entrar en esos programas sociales la verdad que es que es evidente que muchas de las cosas las estamos haciendo mal no muy mal el hecho de que de que veamos mucha gente que evidentemente hay que ayudar a todo el mundo hay que ayudar al prójimo y hay que ayudar a los españoles también a los primeros hay que ayudar a los españoles y luego al resto porque España siempre ha sido un país de acogida ha sido un país que ha creado leyes y ha sido un país que ha ayudado pero evidentemente tenemos que llegar a unos parámetros reales de una realidad de que veamos que subsiste y que de verdad es necesaria lo que no podemos crear es una sanidad mundial o una sanidad nacional porque alguien la tiene que pagar y va en detrimento de otra serie de cosas lo que no podemos crear es un subsidio nacional porque va en detrimento de otras muchas cosas y lo que no podemos crear es a gente que no trabaje que no trabaje que esté en nuestro suelo y que se mantenga aún sin trabajar y ese es el verdadero problema porque cuando subsidiamos directamente lo que estamos haciendo es crear parásitos lo que tenemos que crear son puestos de trabajo lo que tenemos que crear es la cultura del trabajo lo que tenemos que crear es la sensibilidad de que nosotros tenemos que trabajar para dar de comer a los nuestros y no que venga un gobierno de turno porque repito aquí está en estas políticas han estado tanto la derecha como la izquierda para subsidiar precisamente aquellos que en este momento a lo mejor no lo necesitan porque hay muchos españoles que están en el paro porque hay muchos españoles que no llegan a final de mes y porque hay muchos españoles que están en riesgo de pobreza y ese es uno de los verdaderos problemas porque también mientras ayudamos a los españoles también podremos ayudar a los extranjeros pero siempre tendremos que mirar en consecución de los objetivos que son tres trabajo trabajo y trabajo no subsidiar directamente a las personas para mantenerlas fieles a una ideología y suele ser una ideología normalmente que tiende a que les voten a ellos directamente en las siguientes elecciones como está pasando en Cataluña pues ahí tenemos a don Fernando Martínez Damao dando sus explicaciones oportunas sobre este vídeo vamos a a leerles el siguiente la siguiente noticia atención dice las empresas que no encuentran trabajadores se duplican en el último año según el Banco de España atención amigos que es increíble que España sea el país como más parado de toda Europa con una tasa de paro juvenil que es la más grande del mundo una de las más grandes del mundo y que lamentablemente las empresas no encuentren trabajadores entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? algo funciona mal o nos están preparando para trabajos que no somos capaces de hacer o aquellos que quieren hacer esos trabajos como decía el señor Dalmao reciben unas determinadas subvenciones que no quieren trabajar tenemos a otro lado de Sky a don César Blanco buenas noches don César ¿cómo está usted? muy buenas noches don Jesús estupendamente feliz noche viajando a todos por ahí y feliz feliz 2023 espero que que todo le vaya muy bien feliz muchísima salud y muchísimo amor señor Blanco ¿qué opina usted de esto que las empresas no tengan trabajadores que no encuentren trabajadores cuando España es el país de la COE con mayor tasa de paro es el país de la COE con mayor tasa de paro juvenil de los que está desbocada y cuando vemos que bueno que no se cubren los puestos de trabajo que se tienen y mucha gente tiene que cerrar las empresas porque no hay trabajadores pues para los empresarios es desesperante en mi caso la construcción es realmente frustrante no poder llegar a ejecutar algunas obras por falta de mano de obra es una contradicción brutal el hecho de que alguien rechace un puesto de trabajo y haya tantísimo desempleo es de locos bajo mi punto de vista se ha dado los pilares que económicamente muchas veces es más rentable para un trabajador estar en el sofá pero cobra casi lo mismo y eso es tristísimo y por otro lado una cuestión de mentalidad sobre todo en la población juvenil creo que es una mentalidad en algunos casos un poquito perezosa un poquito que cuesta yo veo inconcebible que alguien que esté desempleado recate un trabajo de lo que sea todos los trabajos son dignos para estar en el sofá sin producir esto nos lleva a una Y horrorosa a una expectativa hasta el año que viene muy malas de cara a los empresarios porque como empresario digamos que uno no puede meterse en más inversiones ni en más digamos objetivos o proyectos precisamente porque es imposible materialmente porque no hay mano de obra ¿no? claro te ves tremendamente limitado yo soy una empresa pequeñita y empresas gigantes consultoras grandes me están pidiendo mi mano de obra es un poco absolutamente loco limita totalmente la progresión es realmente desesperante llegar a anunciar a trabajo es que uno puede ejecutar porque falta mano de obra no faltan materiales no faltan vehículos no falta nada de nada el gran problema es la mano de obra e insisto en ese gran lacra de mentalidad que económicamente una persona pueda ganar lo mismo estando en el sofá que trabajando ocho o diez horas es una locura yo personalmente no estoy a favor de dar ayudas directas salvo a gente menos válida gente con problemas sino bueno pues esos mismos 800 euros por trabajar cinco horas pero siempre dar dinero por trabajar no dar dinero por estar en el sofá señor Blanco y usted que cree que medidas habría que tomar para que esto cambiara para que digamos si hay parados que estén disponibles a trabajar y no estén un poco a la sopa boa para entrar en calor yo creo que el INEM no funciona nunca ha funcionado como Dios manda no cubre su función que es la de dar empleo a los desempleados bajo mi punto de vista no funciona insisto personas con salud personas que estén sin ningún problema añadido no les daría yo ayuda económica de ningún tipo les daría trabajo ya que tú no has sido capaz de encontrar trabajo por ti mismo yo te voy a dar un trabajo no sabes hacer nada no pasa nada tienes dos manos podrás bajar sacos limpiar el monte pintar pasos de cebra y esos 1800 euros 600 o 400 por trabajar aunque sean al día tres horas pero por hacer algo en cuanto a la gente la van acostumbras a cobrar por estar en el sofá como mueves ese bloque de hormigón los jóvenes no están haciendo baguetes de esa mentalidad el resumen de mi punto de vista no dar dinero a la gente que no trabaja bajo ningún concepto pues don César Blanco muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y que tenga un feliz 2023 a usted feliz año un abrazo a todo el mundo cuídense mucho un abrazo señor Pedro ¿qué opina usted? que es parte del proceso socialista necesita gente inútil sí, sí gente inútil y gente inútil que se haga dependiente por eso proponen planes como eso que llaman ingreso mínimo vital que básicamente es un incentivo para la flojera o sea si incentiva algo es la flojera la pereza la desidia y lo que acaba de señalar el señor Blanco si además tú por otro lado estrangulas a las empresas para que no puedan pagar salarios más altos y entonces la cuenta es fácil o sea si voy a partirme el lomo ocho horas diarias durante un mes para ganarme mil euros y por rascarme la que me sopló y hurgarme y hurgarme la nariz me van a pagar 600 euros pues la cuenta es clara cuando la gente se siente incentivada para trabajar cuando esas brechas son muy amplias y paga muchísimo más trabajar que estarse rascando los mocos en la casa ah pero entonces eso no es lo que claro si saben no lo voy a hacer aquí muy usual sobre todo cuando llegan al semáforo y todo eso hay que que se hurgan allá bueno hay que hacer que esa brecha sea mucho más amplia hay que hacer que las empresas sean más productivas hay que disminuir la cantidad de personas que dependen del Estado y disminuir la cantidad de personas que dependan del Estado es el tema de las pensiones el tema de empleados públicos que los hay para tirar para el techo en España el tema de quienes viven de chiringuitos y de subvenciones sin esa gente no se va a dejar de producir una sola barra de pan en España te lo aseguro y sin esa gente enchufada habrá mucho más dinero en la calle para generar mejor justicia más infraestructura y así se incentiva a las empresas por otro lado a ser aún más productivas y a generar más empleo punto pelota el que quiera vivir del Estado básicamente es de paso muy arraigado en la sociedad española ah y antes de que se me olvide sobre el tema anterior aquí en España tenemos porque ya yo estoy viviendo aquí verdad yo no la tengo pero tenemos para lo bueno y para lo malo nos metemos todos una muy retorcida idea de solidaridad entonces no España es un país solidario vale que bueno pero es que la solidaridad es un evento espontáneo tú eres solidario porque te nace cuando es una cuestión impuesta es decir cuando a ti te dicen tienes que pagar tanto para mandárselo a los niños en Ucrania a los menas que llegan o a la madre que los parió eso no se llama solidaridad eso es una imposición y por lo general ese tipo de imposiciones no llegan ni a los niños en Ucrania ni a los menas sino que se queda un aparato burocrático que volvemos nuevamente me acordé de esto precisamente porque aquí los únicos que se están beneficiando son los que están enchufados en la mamandurria del Estado más nadie lo que estamos sufriendo aquí es una destrucción absoluta de nuestro tejido industrial lo primero que estamos haciendo es subsidiar subsidiar a mucha gente como muy bien estamos oyendo se está subsidiando a la gente por quedarse en casa pero es que por otro lado tenemos también el problema de los profesionales que se tienen que ir que acaban sus carreras brillantemente y se tienen que ir porque en España no somos capaces repito no somos capaces de tener salarios dignos para estos profesionales y se tienen que ir al extranjero y se van a Alemania se van a Inglaterra se van a Estados Unidos como me los he encontrado yo muchas veces y ese es otro de los problemas añadidos que tenemos otro problema que tenemos los autónomos los estamos asfixiando ahora mismo entran a formar parte de unas tablas salariales que dicen no, bueno es que os vamos a devolver el dinero si no llegáis a esos objetivos que vosotros mismos vais a poner como objetivo de cotización pero el problema es que el autónomo lo que quiere es cotizar por su salario real por lo que por lo que por lo que él va a facturar realmente no que tengamos que estar haciendo números para saber si llegamos o no llegamos el tercero otro de los problemas que tenemos el tercero o el cuarto ya no recuerdo es todo el tejido industrial que nosotros estamos acabando con él me refiero a las pymes a las pymes que no nos ha llegado una sola ayuda después del COVID a las pymes que se le está maltratando con una subida mal entendida del salario mínimo interprofesional que en este momento contratar sale carísimo sale carísimo en virtud de una contratación de la cual tampoco tenemos grandes profesionales porque se nos están yendo porque en este momento el mercado de trabajo está cambiando y unas empresas a las cuales tampoco se las está ayudando porque se está metiendo en medio la política la COE y las grandes organizaciones empresariales están haciendo más política que ayudando a las empresas estamos rompiendo nuestro tejido industrial ¿por qué? porque las cuatro multinacionales que quedan y salvando a Zara y evidentemente son las que más ayudan repito las que más ayudan al español pero ayudan directamente a Mancia Ortega dona dinero no al Estado sino al español a través de la sanidad y ese es el verdadero poder que tenemos los españoles directamente y ese es el verdadero sentido que tenemos nosotros en este momento de lo que está pasando en el mercado de trabajo lo que está pasando por dentro de nuestras empresas y lo que está pasando con el subsidio de desempleo y esta es la verdad y esto hay que decirlo porque España no puede continuar un minuto más así porque España no es un país repito no es un país de gente aborregada que tenga que cobrar para votar a un partido político y por acabar quiero decir que el primer individuo que era un vago se llamaba Marx y esa persona es el ídolo de muchos de los españoles que quieren acabar con España pues ahí tenemos amigos la opinión de nuestros invitados y antes de irnos a publicidad permítanme darles un consejo ahora que ya me han pasado las fechas estas fiestas y hemos comido en exceso pues qué mejor que ponernos a régimen y quién es la empresa líder en que todos tengamos un cuerpo de escándalo pues en Natural House en Natural House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.natuthouse.es amigos nos vamos a ir a publicidad y volvemos muy rápido no se vayan porque si se van nadie nadie se lo va a contar nada no se vayan